¡Gracias! 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 ¡Vale, papi! ¡Hablo de la rafa que trocha! ¡Gracias! 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 ¡M cheeking! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡En la buena! ¡En la buena! ¡A la vez! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Con los de agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Póngale el oído! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Otro del cajo! Llevo de fuerza, de entrenamiento, y al menos no tengo dependencia. Una Llevo de buenas llevaciones, es anteriores y posteriores, es la Llevo de la Polimedicidad. Ahora vamos a ver con el libro, las dos Llevas, la Lleva número 2, la Lleva número 1. En el próximo libro, una Lleva clara, una Lleva recibida, una Lleva crítica, una Lleva nítida, que se escuchaba dentro de la citadura, una Lleva que llegó un paró, como ningún traslíe, una Lleva que mató por la línea de trabajo permanente, ni la secuencia, ni la armonía, ni la cadencia, ni el conjunto, lo hizo, a la primera la gran campeona, y ahora llegó el número 1, para ella, con mucho gusto, la Lleva, con la Lleva de la Polimedicidad. La Lleva número 2, es una Lleva bastante ágil, pero ahora una Lleva tan decidida, y tan crítica, y tan clara, y tan mítida, como la Lleva número 1, con mucho gusto, el gran campeonato reservado, para la Lleva número 2. Bueno, señores y señores, el cuadro de honor de la cocha, en el placer de la siguiente manera, la gran campeona, la presidencia de las leyendas, la gran mensaje de San Esteban, la presidencia de El Rayano, de la Lleva número 3, la presidencia de la Tendereza, y monta un gran programor, Marta Sierra, la gran campeona reservada, con seria de las claras, la de la concha, y la de la gran mensaje, de la de las claras, de José Ignacio, de la Ríos, de Comalí, y monta, de la gran, cada mil. Primer finalista, para el ejemplar, número 5, corresponde, a la sensación, la de las hermanas, de la Vida Milena, de las esposas de la Risa, del querido de la Florida, de Tendro y Junta, orden a los mil. Segundo finalista, para el ejemplar, número 4, propiedad, unidad de la Carapalli, tercer finalista, para el número 6, de nombre, hermana luna de Carapalli, la de la hermana, de la hermana, de la hermana, de la calificadora, del querido de Carapalli, y cuarto finalista, para el ejemplar, número 3, cuarto finalista, Milano de Liga Marcela, la de la luna, de la hermana, de Liga Marcela, del querido de Liga Marcela, de su pueblo, para Francisco Narcisa. ¡Bien, mucho! ¡Bien, mucho! ¡Bien, mucho! ¡Oh, contrary! ¡Gracias! ¡Gracias!